Hola, hola gente, ¿qué tal? Un saludo grande Pues, no bueno, pues Vamos a inventar algo, vamos a ir a aventurar Estamos aquí queriendo salir De donde nosotros vivimos Hacia Hacia el norte Vamos a ir a aventurar Vamos a ver qué nos prepara El trayecto Vamos a A quedarnos Si encontramos en algún lugar por ahí De verdad De que Vamos a seguir contando En esta Ventada altura ¿Qué se me elige y usted? ¿Qué opina de esta ventura que nos vamos a luchar? De todas maneras, no hay nada que hacer Y el fuego ahí en bici está medio Medio raro, ustedes no nos vamos a mirar A chucha ¿Tú ves? Combrero en mano En la cabeza Combrero en mano, machete en pie Ah no, en mano también Vamos a ir a la ventura Sin rumbo Así es como salimos nosotros Sin rumbo Pero de la nariz no apunta Como decimos Que hoy vamos a ver Como nos va Estamos A 35 minutos De una ciudad que se llama Rendir Y vamos a ver si salimos para otro lado Para En el segundo Vamos a un charco Para bañar Para mojarnos Para mojarnos Y apiapiap Así que ahí vamos Con nuestras fronteras Con nuestras locuras de siempre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Salvatrujos Salvatrujos Saluditos, saluditos Salvatrujos Salvatrujos Aquí estamos De nuevo Con los distintos locos Y solos Estamos de Monteses Gente De pinto en la vida ¿Ok? Miren nosotros Esto lo hacemos Porque a veces Nos ponemos a pensar Porque La vida Suena La verdad verdad, a veces no existen las posibilidades, porque hacer esto es caro, verdad, un poco menos del hotel, me entiendes, pero de esa, de otra manera, pero si, este, nos ponemos a pensar de que, que si, hay que disfrutar la vida como el lugar, porque después solo quedan los lamentos, verdad, así que, falta de que no podemos ir a nuestros países, por el momento, porque todo está un poquito malo, entonces esto es lo que nos toca, salir de vacaciones, así que eso es lo que nos toca, verdad, hacer turismo adentro, aquí nomás, si, solamente nos quedamos en lo que es Alberta, por ahorita, porque hay incendios, entonces hay, hay un campeón para agarrar para visión, entonces nos quedamos un poquito masito, pero también está bonito, así es, así es que este es un pre, un precalentamiento, preaviso, ahí estamos, gente, dándole una caminadita, porque ya comimos, pero hay que ir a caminar, lethal, porque ya comimos, así que a ver, hay un ejercicio que marca la hormona un poco, miren, la gente es lo que hace, es salir a pasear, unos perros, aunque hay un lago, entonces, A ver cómo está el ambiente por el lago Están jugando Este es un parquecito que le han hecho a los niños Lleva la laica con el bien Y aquí andamos como por el desembarco de las lanchas El desembocadero Para irse al lago Aquí está mi ice cream Hay un pequeño meredero Esta área saque todo público Pero ya a esta hora Ya pues queda Para la gente que está haciendo tapping Porque miren pues ya está El área de trailer y todo eso Que queda disponible para la gente Que está quedándose por la noche La diversión La barca es como una bicicleta Vaya de otro lado Míralo, míralo Esta es la dimensión que queda en el descuento Para que no hay viajes Si se puede viajar A mucho riesgo Estamos gente miren No se les olvide Suscribirse al canal Dale like y compartir Si son nuevos Los invito A que se suscriban Ahí estamos El Salvador Paraguay Para ustedes Es el 240F Este es el número Los números Predilectos Para estar Haciendo camping Y al frente del agua Miren Estos son los Los favoritos Los perfectos Así que nada gente Lo voy a ir dejando Con este pequeño corto Así que Ya les digo Compartan los videos Suscribanse al canal Y pues Ahí estamos Ya les voy a llevar Lo mejor Nos vemos en el próximo Voy a estar haciendo Un par de videoitos Por aquí Hasta en la próxima Todos locos Nos vemos Bye